Un trabajo que hace mucho tiempo se pensó acá hacer, del cual los vecinos nos hemos hecho cargo de pagar los cordones a la empresa de Martín. Todos los frentistas acá hemos pagado los cordones, hace muchos años que los hemos pagado. Y venimos mucho tiempo ya padeciendo las mentiras de todos los políticos que dicen vamos a ir la semana que viene, que la otra, que pasan los gobiernos, pasan todo. Pasan incluso haciendo campaña golpeando la puerta, han venido acá varios. Y seguíamos esperando. Bueno, un día, hace cinco meses, se decidieron a empezar la obra. El problema es el siguiente. Acá, yo en el caso mío tengo un camión, ¿no es cierto? Y la calle está intransitable, no está compactada. Han hecho el cordón ese que está enfrente, lo están haciendo sobre una cuneta que no está compactada. Es una cuneta que le echaron directamente brosa encima, la que yo pasé mi camión por ahí para tratar de compactar un poco, porque ellos no lo han hecho. Y así están trabajando. ¿Qué pasa con tu camión? Yo en este momento lo tengo en un lugar que me prestan para poder dejarlo a tres, cuatro cuadras de mi casa. Está, si viene al resguardo, lo tengo lejos. Está la intemperie, yo acá tengo donde dejarlo bajo techo. Cerrado, como ven acá en mi casa está cerrado. En este momento lo tengo que dejar en otro lado. El Alfredo. Y ya está. El Alfredo. El Alfredo. El Alfredo. El Alfredo.